padre que se le atribuye a todos los días quemando la loma en la ciudad de la vega ayer loma 7 s negocio que tengo un grupo que están pagando para eso y entonces no solamente están pagando sino que recuerda que al quemarla después tú tienes facilidad porque no tienen un compromiso que para usar por ejemplo sacar madera sacar material todo tipo cosas le mucho más fácil por lo tanto hay gente que se están dedicando pues a eso y después también el otro elemento que hay que detenerse yo no puedo afirmar que habrá que ver que se recuérdense que nosotros estamos invadidos por los haitianos hay muchísimos haitianos aquí en la vega en todo el país por lo tanto esa gente son quemadores originales y depredadores originales y tercero es el descuido de las autoridades porque porque tú crees que con dos guardias en para que hay que navegar va a poder poner un poquito de voz y vamos por un poquito de en ese caso de perseguir o en este caso prevenir ese tipo de cosas eso no vale padre vemos que medio ambiente no ha apresado a nadie que se haga sorprendido quemando la loma y lo van y van y aquí van a aprender y aquí porque incluso todos sabemos que la debilidad misma del ministerio medio ambiente y la debilidad de los que están aquí porque no tienen recursos no es la que tienen recursos no solamente no tienen recursos sino que no tienen posibilidades de ni siquiera de prevenir menos de apresar no